Bueno, como ya se diera a conocer hace un tiempo atrás, la Intendencia de Montevideo va a recuperar el arbolado en toda nuestra principal avenida 18 de julio. Y para hablar sobre los espacios verdes, la importancia, las consecuencias que tienen las áreas verdes en el ser humano y en el entorno, recibimos a un experto en este tema, es director y diseñador de proyectos de áreas verdes y asesor sobre el manejo del paisaje urbano, el ingeniero agrónomo forestal, Rafael Dodera. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy amables. Gracias por invitarme. Rafael, arrancamos con el tema de este proyecto que se está manejando sobre 18 de julio. Se habla que entre las dos aceras se van a estar plantando 150 árboles. ¿Cuánto tardan en crecer? Y bueno, si sabés, ¿de qué tipo de árboles se van a estar plantando si son los adecuados para esa zona? Sí, el tema del tiempo es una cosa que uno a veces cuando planta está como apurado, digamos, pero uno planta y las cosas... Naturaleza. Naturaleza, no se puede mentir, digamos, lleva su tiempo. Ahora, el crecimiento de los árboles depende de un montón de factores, entre ellos de cómo son plantados, cuál es el sustrato, cuál es el ambiente en el que crecen. En la ciudad hay una experiencia adecuada, se ha avanzado mucho el conocimiento técnico del manejo de los árboles, de la implantación, y si las especies son adecuadas al lugar, rápidamente crecen. Entonces, en 5, 6, 7 años ya hay un efecto, empieza a dar efecto. ¿Y esas especies que están elegidas, son las adecuadas? Yo no conozco exactamente el proyecto. Hay tres especies que son tilos, ibirapitá, digamos, y jacarandá. El ibirapitá es una especie nativa, o sea, que es propia de esta región, que se crece muy bien, está creciendo muy bien en frente a la universidad, en unos lugares, mismo en 18 de julio, es un árbol que crece rápido. El tilo, en la ciudad hay en algunos lugares, hay menos en las calles, y jacarandá es un árbol que es muy lindo cuando florece, pero que también le cuesta bastante, digamos, en los ambientes muy poluidos, así con mucha contaminación, les cuesta al principio. También está la discusión que siempre está por qué se elige un árbol, no se elige solamente por el tamaño, hay un montón de factores. ¿Por ejemplo? ¿Por ejemplo cuáles son? Nosotros hablamos de una cosa que se llama el carácter del paisaje. Cada árbol tiene, o cada especie tiene un carácter, que es la combinación de un montón de elementos que lo hacen lo que son. El tamaño es uno, la forma de las hojas es otro. Si es caduco, o sea, si tiene hojas todo el año o solamente en el verano, o si es perenne. Si florece, cómo es el tronco, qué características tiene asociadas, porque muchas veces un ciprés piramidal para nosotros tiene una connotación, digamos, en el imaginario de la gente. Entonces todas esas cosas son un montón de beneficios que dan los árboles, y no se pueden elegir por solo una característica, qué tipo de suelos hay. Hay muchas características a tener en cuenta. ¿Qué impacto tiene esto en una ciudad, en la población, el arbolar, un lugar como una avenida? Y este es un tema que tiene una vigencia increíble, por dos motivos. Primero porque a nivel mundial la gente vive, la mayoría absoluta de la gente ya vive en las ciudades, en los ambientes urbanos, digamos, que son ambientes que si bien son ambientes naturales, porque el agua, la tierra, el aire, digamos, es un sistema en el que todo está conectado, la gente, estamos construyendo lugares que a veces no son tan lindos para vivir. Y eso provoca enfermedades, provoca sobre todo problemas que tienen que ver con la cuestión psicológica, digamos, porque está bastante estudiado que los humanos estamos sometidos a un exceso de información. Continuamente estamos recibiendo información del medio en el que vivimos. Ahora, y al cerebro le interesa recibir esa información, pero eso genera un estrés, porque es demasiada información más de la que el cerebro puede de alguna manera procesar. Provoca más rechazo que... Y a veces provoca rechazo. Entonces nosotros normalmente eso funciona, se compensa en los lugares de la naturaleza. Entonces ahí es como un desestresante, digamos. Uno está trabajando en la computadora y de pronto levanta la vista, mira por la ventana, o de pronto mira el fuego y uno lo tranquiliza, o va a la playa y mira el horizonte. Entonces eso es necesario para la vida. Hay que ver que la avenida 18 de Julio, años atrás, era un lugar de paseo, ¿no? La gente inclusive se vestía de determinada manera para tomarlo como un paseo, pasar por las galerías y todo el estorno acolado. Ahora vas por la avenida 18 de Julio, hay un montón de locales vacíos, cerrados, como que le faltaba un poco más de vía también, ¿no? Este es interesantísimo, porque en el 1970, más o menos, en la década del 70, en Groningen, una ciudad en los Países Bajos, fue pionero, digamos, en decir, menos cemento y más vida. O sea, se fue transfigurando a partir del automóvil, sobre todo, que los espacios públicos, lo que había entre las casas, que eran los lugares de encuentro, donde está, como vos decís, la vida, donde los niños jugaban, donde la gente se encuentra. Eso empezó como a evanecerse, digamos, y empezó a hacerse todo en función del automóvil. Y eso, después del ejemplo este de esta ciudad alemana, en que empezaron a cambiar ese paradigma, y poner en primer lugar la bicicleta, el movimiento de la gente, el lugar de encuentro, ahora hay dos ejemplos muy interesantes, que son el de París, que tiene un plan, que dice, toda la ciudad en 15 minutos. O sea, que las actividades sucedan de una manera que si vos tenés que manejarte entre 20 y 40 kilómetros, vayas en auto, sobre todo en vehículos. Pero en distancias cortas. Pero en distancias cortas de otra manera, digamos, ¿no? Y eso genera... Pero eso requiere un... Un rediseño, digamos. Un rediseño de la ciudad, que lo vemos cuesta. Cuesta. Lleva muchos años. Cuesta y sobre todo, sí, pero... Pero no es imposible. No, no, para nada. Es una cosa que ahora se está haciendo prácticamente de todos lados, lo estoy diciendo como lugares así paradigmáticos. El otro es Barcelona, que está rediseñando y haciendo superbloques. A manzanas juntan cuatro o cinco manzanas y disminuyen el tránsito interior y vuelven a convertirlo en lugares públicos. Bueno, eso pasaba en Países Bajos también, en Amsterdam también. Hubo una época donde colapsaban lo que era la cantidad de autos y tomaron determinadas medidas que ahora circulas en bicicleta. Pero, Juca, sin ir más lejos, en Argentina, el microcentro se ha transformado en calles peatonales prácticamente. Y acá en Uruguay pasan cosas. En Punta Carreta uno va a ir a determinados lugares, en una esquina, abajo de dos árboles, un bar, saca unas mesitas. Ya hay un ambiente, ya es diferente, digamos, al ambiente en que yo me crié. Yo me crié jugando en la calle y en la vereda. Ahora mis hijos nunca salen a la calle. Digamos, es un cambio muy rápido y una pérdida de calidad de vida. Claro. Entonces, esta noticia es interesante porque pone arriba de la mesa un interés. Lo que uno podría decir es que para que estas cosas funcionen bien en la ciudad, sobre todo en la arborización urbana, no es solamente el hecho de plantar el árbol. Hay que generar interés en la gente. Hay que involucrar a la gente. No es que se llega un día y se planta el árbol, si el árbol está bien o está mal. El cuidado y todo depende, si no normalmente los que gestionan el arbolado de las ciudades se encuentran con problemas, con que la gente ve los perjuicios del árbol. Por ejemplo, el plátano. Un plátano que es un árbol maravilloso que se utiliza en todos. Pero todos lo detestamos en esta época del año. En la primavera. En la primavera. Cuando tiene fruto, digamos. La pelucita. Sí, la pelucita. Pero nos olvidamos de todos los demás efectos que tiene benéficos. Entonces, claro, cuando uno no hace hincapié y la gente no se da cuenta bien de qué es lo que gana, digamos, porque todo tiene costo-beneficio. ¿Y ahí cómo decís que se debería hacer a nivel de la educación? Es a nivel de la educación. Mirá, yo trabajo en una universidad, pero un trabajo que a mí me apasiona es, lo hago en la Federación Internacional de Arquitectos del Paisaje, una organización mundial que une a todos los paisajistas, en donde ahí cumple un rol en América que es el... Soy como el coordinador de un grupo de trabajo de educación y asuntos académicos. Y lo que discutimos en toda América, desde América del Norte hasta Chile, es justamente eso, la importancia de la concientización. No solo la educación a nivel formal, sino la concientización. Porque si no, nosotros nos vamos creyendo... Un día nos vamos a creer que vivir en un aire gris, que vivir en una ciudad encerrados, que tener que ir poluido y demorar y ir de un lugar a otro es lo normal. Claro. Vamos perdiendo porque vamos perdiendo el vínculo para la naturaleza. Ahora, debería también haber un control por la cantidad de edificaciones que se están haciendo. También debería haber una armonía entre la edificación y lo que es el entorno también paisajístico. Porque hay muchas veces que construyen un edificio y te talan todos los árboles que les incomoda la vista de algún apartamento. Me parece que también tiene que haber algo. Sí, como decís eso, hay gente que al revés, construye. En otros países construye todo en función de lo que hay. Claro. Porque hay un concepto que se llama un poco técnico de las exclusiones estructurales. Cuando vamos a un lugar y hay algo que es muy maravilloso, es como pasa en la playa, por ejemplo. Esto en el turismo, el paisaje y el turismo, si bien van de la mano, sobre todo en toda Latinoamérica, es una industria de las que más crece, digamos, desde el punto de vista económico, y sin embargo, en un modelo muchas veces que termina poniendo en riesgo, digamos, por ejemplo, en Cancún. La gente va porque es un lugar maravilloso y se pone un hotel gigante y otro hotel gigante y otro hotel gigante y llega un punto que es como sentarse arriba de la gallina de los huevos de oro y matarla, digamos, porque ahora no hay porque hay problemas ecológicos, las playas están contaminadas. El sargazo. El sargazo, exactamente. Entonces, uno ve cómo continuamente estamos cometiendo ese tipo de errores. Y el Uruguay, que viene un poco más atrás en los procesos, podría aprender de eso. O sea, en otros lugares del mundo, en Holanda, por ejemplo, como decías, y en Alemania, los arroyos se están, en un momento se taparon y se canalizaron y ahora se están volviendo a destapar a costos enormes de millones de dólares porque se dan cuenta que a partir de eso se genera un ambiente y un lugar de encuentro y una manera de vivir mejor. Claro. Bueno, hablando del tema bueno, en esto es el paisajismo pero en la parte de Ilicia que hablábamos en la pausa, digo, cómo también, por ejemplo, otra vez iba por la Rambla y cómo en una zona, por ejemplo, Posito, llega una hora que ya hay sombra en la playa. Cómo esas cosas no se planificaron decir, bueno, la edificación que hubiese sido un poco más atrás respetando el tema del sol y cómo esas cosas no se estudiaron o por lo menos en algún momento se truncó. Fijate, nosotros en la universidad estudiamos mucho, muchas veces con los estudiantes analizamos el caso de Portezuelo, un balneario absolutamente distinto a todo lo que está ahí que hizo el arquitecto Bonetti, urbanista fabuloso, desde el punto de vista urbanístico es maravilloso, pero desde el punto de vista ecológico es inadecuado porque se instalaron en un lugar que no se puede instalar porque el primer sistema de costa, digamos, las dunas, esas, tienen un rol muy importante. cuando lo hicieron hace 40 años no se veía el defecto, pero ahora la playa está continuamente inundada. Entonces, esas cosas que uno a veces no ve el costo-beneficio, o sea, ve el beneficio y no ve el costo o el costo lo difiere y ahí es donde falta un poco de conocimiento. Políticas a largo plazo, ¿no? Políticas a largo plazo. que no dependan del gobierno de Turco. Somos cortoplacistas y parche y parche y parche y después cuando te querés acordar es un desastre todo. Lo que eso es tan negativo porque hay cosas peligrosas. Pero la verdad tenés razón que cuando uno mira hacia dónde vamos es como que vamos... A veces la inversión es tan importante que se deja de lado lo otro, ¿no? Eso es lo que pasa. Sí, a veces pasa eso y muchas otras veces la pobreza es mental, digamos, porque no se tiene claro o muchas veces está el conocimiento pero faltan los puentes necesarios entre los que conocen y los que ejecutan y los que gestionan y los vecinos, digamos. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no es solamente un problema de educación sino de concientización. Y tú ves que en los centros de estudios se está empezando a estudiar por ese lado a cuidar más... Ya, con respecto al paisaje hay un cambio increíble en los últimos 30 años y lo que hizo un cambio así absoluto fue un convenio que se firmó en Europa que se llama el Convenio Europeo del Paisaje que se firmó en el año 2000 pero empezó a ser ejecutivo en el 2005 que se definió, digamos, los países se juntaron y dijeron esto es una ley supranacional porque el paisaje no termina en mi territorio sino que continúa digamos en el terreno de mis vecinos y ellos empezaron a ver que el paisaje uno no tiene que planificar pensando en una construcción y a ver cómo mitigamos el problema del paisaje sino que es al revés qué potencia me da el paisaje porque la civilización la economía la calidad de vida el sentido de pertenencia las cosas más propias de las personas más que tienen que ver con las cosas con la autoestima inclusive están asociadas al ambiente en el que vivimos entonces se empezó a planificar el territorio ya no desde el punto de vista del ordenamiento o de cuestiones ambientales como estamos ahora acá acá estamos como 30 años con los libros atrasados porque se planifica a través del paisaje que incluye el paisaje como concepto incluye los aspectos físicos y biológicos o sea el tipo de suelo el tipo de geología la cantidad del agua el tipo de agua la vegetación la flora la fauna asociada a esa vegetación que son los aspectos biológicos sino también dimensiones culturales donde de cómo vivimos de cuáles son cómo construimos cómo son los terrenos la profundidad del tiempo o sea lejos de ser algo superficial o simple es algo muy muy complicado absolutamente complejo porque además y hay otra dimensión muy importante que es la estética o perceptiva porque las personas para las personas las cosas no son solamente lo que son sino lo que creemos que son entonces con el pensamiento abstracto eso genera un grado de complejidad entonces para trabajar en el paisaje se dice que es como una metadisciplina porque de alguna manera tiene que trabajar con una base científica porque usted planta y ahí hay un pH o un tipo de suelo permite un tipo de crecimiento o no eso es ciencia biológica o química y después hay una ciencia social que es para ver cómo la gente se involucra que no solamente hable y que grita más fuerte sino que se tenga la voz de todo y que haya un sentido de pertenencia y que haya un sentido de pertenencia eso es las ciencias sociales y después hay otro campo que viene de otro la del cerebro que es la parte más artística porque todo lo estético perceptual la estética la belleza es una cosa absolutamente necesaria entonces para estudiar paisaje si no se estudia todo eso junto se hace un estudio pero es otra cosa no es paisaje entonces esa visión moderna que se generó a partir del año 2000 y que modificó totalmente la gestión del territorio en Europa acá llega tarde digamos estamos un poco atrasados no estamos tan lejos pero venimos corriendo de atrás venimos con retrasos pero una cosa buena es que un profesor que yo quiero nombrar porque es el alma mater que se llama Carlos Pellegrino falleció hace unos años ya insistió 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 y en el 1898 junto a en Salto en la ciudad de Salto una serie de paisajistas increíbles de toda América que eran los más notables en ese momento y se encontraron a analizar digamos que la relación con el ambiente era una relación fallida que hacíamos cosas y sin embargo los resultados cada vez eran un poco peores y se dieron cuenta que era como que estaban apretando un tornillo con una herramienta con una herramienta inadecuada entonces dijeron no tenemos que formar gente que sepa de paisaje no es para un agrónomo no es para un arquitecto no es para un biólogo es para otro tipo de formación entonces impulsaron la formación a nivel universitario y eso fue una experiencia maravillosa porque en la universidad ahora tenemos 15 años en la experiencia de formar paisajistas lo que hablábamos al principio la ciudad más maravillosa fue hasta los años 30, 40 cuando venían paisajistas franceses y pensaban integralmente después empezó a separarse digamos y empezaron a trabajar los agrónomos por un lado los arquitectos por otro y eso se ve en la ciudad entonces las cosas maravillosas de alguna manera decaen pero ahora tenemos una formación 15 años formando paisajistas de a poquito vamos a tener una masa crítica y gente que sea capaz de incorporar de hecho en la intendencia ahora hay junto con agrónomos hay trabajando paisajistas o sea la cosa empieza como a caminar bien y en el ambiente de América hay 4 países que tienen carrera a nivel de grado nada más que eso es una cosa como un adelanto bastante interesante es muy poco pero Uruguay es uno de ellos entonces vamos estamos ahí un ambiente positivo estamos en camino en camino Rafael muchísimas gracias por estar un placer